2 días de lanzamiento mundial ya estamos lanzando aquí en perú la nueva alfa 7 y alfa 7r que son las nuevas cámaras full frame más compactas del mundo y más livianas son las primeras cámaras el público muy profesional es aún muy pequeño principalmente full frame el segmento medio está creciendo cada vez más dando que el usuario que está como adquiriendo cámaras digitales se está orientando a algo con un poquito más de calidad entonces es como que el segmento medio está creciendo bastante y lo interesante aquí es el tema de mi rol es mi rol es es un mercado que está creciendo mucho más que las cámaras reflex tradicionales y actualmente ya podemos decir que comparado con el 2012 ya está duplicando las cantidades de un dato de gfk y en ese segmento son y está creciendo mucho y estamos teniendo una participación por ejemplo en agosto tuvimos una participación de 30 por ciento ya y queremos expandirlo mucho más en el futuro hoy tenemos la línea de gama NEX que es una cámara más compacta después también estamos lanzando una nueva cámara que se llama alfa 3000 que es una mirrorless más asequible para que el consumidor que anteriormente adquiría un modelo de entrada de cámara reflex o con espejos traslucen que tenemos nosotros pueda tener acceso a una cámara con mayores prestaciones pero mirrorless y con un formato similar a una reflex tenemos dos modelos el modelo tope de línea la alfa 7r que es un modelo de 36.4 milímetros sensor 35 perdón 36.4 megapíxeles en un sensor de 35 milímetros o fotograma completo lo que llamamos comúnmente full frame entonces no solamente a través de la resolución que logramos las fotos sino en combinación con un nuevo procesador bionce x muy rápido esa resolución la sensibilidad del sensor y la velocidad de procesamiento estamos logrando lo que se considera como la calidad de imagen más alta que hemos conseguido en la historia de la línea de cámaras alfa de lente intercambiable en sony aparte de eso hay un chasis muy compacto en aleación de magnesio es el modelo de fotograma completo full frame más liviano y pequeño del mundo en este momento la alfa 7r adicionalmente la alfa 7r también tenemos un modelo un poco más asequible que la alfa 7 ese modelo viene con un sensor también de 35 milímetros de 24.3 megapíxeles y fotograma completo obviamente con una velocidad de disparo de hasta cinco fotos por segundo y muy interesante emplea una tecnología nueva híbrida rápida autoenfoque donde combina 25 puntos de autoenfoque por contraste y 117 puntos de autoenfoque por detección de fase todo en el mismo sensor de esta manera la cámara puede mantener continuamente el enfoque no importa que el sujeto esté en movimiento se esté acercando o alejando de la cámara y no solamente fotografías sino también en vídeo entonces son velocidad de disparo hasta cinco fotos por segundo continuamente auto enfocado el sujeto y lo mismo en vídeo que además es un continúa siendo una de las pocas cámaras y tal vez la única en formato de 35 milímetros que es capaz de grabar vídeos en full hd a 60 cuadros progresivos por segundo también con una opción para 24 cuadros progresivos por segundo para una visión o un tipo de apariencia de vídeo más cinematográfica mediante un adaptador como éste puede montar cualquier lente de montura A y eso quiere decir 33 diferentes opciones de montura A adicionalmente los cinco nuevos diseños de lentes de fotograma completo de montura E y los 18 lentes ya existentes de montura E de formato APS-C la cámara de hecho detecta automáticamente e inteligentemente que se ha montado un lente APS-C y hace el crop hace el recorte automático para que no quede viñeteo y mantiene pues obviamente el funcionamiento de la cámara sin ninguna interrupción 2 2 2 2 2 2